BattleMadeSecrets Gente linda de Skinder, la Hive, el mundo entero en atención de la condición de batalla With Magic, es decir, magia debilitada No existe la condición de batalla With Magic Consiste en que la magia va a atacar primero la armadura para luego entrar a la salud Es decir, se va a parecer mucho a la forma de atar el cuerpo a cuerpo o de arqueros Es decir, ya en este tipo de condiciones no es una preocupación la presencia de magia Que penetra directamente la salud porque primero tiene que pasar la armadura Y ahí es donde vemos estrategias como congel de afrendo, que concede armadura El Repair, de algunos monstruos del Espíritu del Agua Para fortalecer esta estadística porque la magia está, digamos, reducida a un ataque Como el cuerpo a cuerpo o los arqueros Existen monstruos con el vía Boyd Armor que también hacen eso en la iniciación a la magia Pero son muy pocos, ahora el group magia hacen que ya la magia esté debilitada Ahora, es un interrogante, ¿no? ¿Hasta qué punto va a ser la penusa magia en esta batalla? Como lo señala la parte que viene a la publicación Entran en juego acá también Las otras condiciones en que adornan la batalla y el mana disponible En esta batalla vamos a estar viendo un mana infinito En la condición foto-fugar que neutraliza las habilidades de instrucción de daño Como Snake Opportunity, bueno, te invito a que nos vamos a la arena Para ver, ¿no? Los planteamientos hechos tanto por el real como por mi persona Bueno, mi gente, linda batalla, súper interesante Yo ajustándole a la magia gracias al invocador Obsidian que quiere incrementar en un punto esta forma de ataque Creo que Obsidian es uno de estos invocadores más versátiles Que nos ofrece el Splinter Tierra Y decidimos emplear la magia pero de forma híbrida Es decir, con atacantes que tienen dos maneras de accionar En este caso, vemos la presencia de estos dos legendarios que atacan con magia Pero uno tiene forma de arquero y otro tiene cuerpo a cuerpo Y ya para completar también esta idea de los atacantes híbridos Empleo a este legendario dorado, Bright Moon Rider Que si bien utiliza la magia Le ataca como arquero con cuerpo a cuerpo Y tiene un Shatter que va a ir en contra de la estrategia de armaduras Que emplea mi oponente que ven ustedes Usa el Jafferlo para fortalecer la armadura Y aparte de eso, emplea un Repair Es decir, un Repair que se prepara muy bien, ¿no? Para el Boot Magic Porque dice, bueno, la magia no va a hacer daño No le preocupa, incluso transforme a este monstruo Pero el Shatter va a jugar en contra de ellos Pero también va en contra de mi oponente Su propia elección Porque de los 99 puntos de maná que se dispone Un maná infinito Emplea apenas 47 de maná Incluyendo el invocador Muy poco Yo creo que es 68 puntos de maná ¿Ok? Claro, no es que por el hecho de que una mija Utilice mayor maná que el otro Tiene la de ganar Pero, digamos que esto es como algo empírico Que te dice como que, bueno Utilizamos monstruos de mayor maná Por lo tanto tienen más vida Más armadura Más ataque Y para monstruos botón Mira la cantidad de vida que tienen estos monstruos 13 7 de vida 9 de vida Y el único monstruo que tiene una vida interesante En las filas de mi oponente Es Westro Que tiene 12 de vida Pero tiene un town que va a traer todos los ataques hacia él Y eso no va a estar mucho tiempo en la batalla Te invito a que veamos A ver cómo se desarrollaron los acontecimientos Vamos a ver acá Para ver la armadura Una interesante armadura de los monstruos Una gran rapidez Mira, velocidad de Keldia Velocidad de Cloudwall Island Entonces vemos ustedes Que ni dejaron atacar al uniforme o el monstruo Que bueno Que por si no sube Hay que ir en un segundo plano Pero ahora es un turno Entonces vemos ustedes Que el ataque y ruido Ayuda muchísimo Porque es como que Estuviesen presentes los monstruos ¿No? Lástima que este no tenga una habilidad Estuviese de daño Pero igual Se paularon tanto de ataque Para eliminar el monstruo Como yo olvido De mi rival Nuevamente El orden de ataque De los monstruos es potente Es decir Bueno Te ataca al supertráfego A gran velocidad Pero es mi turno ¿No? Y El ataque y ruido Haciendo de la suya Eliminamos a este tanque El único monstruo Cuesta que le queda a mi rival Y rápidamente A pesar de que escribe ese ataque Va a ser eliminado Ya lo dejamos con 3 puntos de vida No hay curación De las filas enemigas Entra en la reparación de la armadura El ataque híbrido Va a marcar la diferencia En esta batalla Y el cháter Acá vemos Ustedes el cháter Toma toda la armadura De una vez Se activa el cháter Supo por tu La presencia de este monstruo De este legendario dorado Y ya un rival Le queda con apenas 2 monstruos Matemáticamente Nada que hacer Nada que hacer Y este monstruo Y este monstruo En la primera posición Más baja Creo que Una de las cosas A mejorar Acá en las animaciones Es que cuando se tienen Un ganado infinito Cabe aprovecharlo al máximo Porque hace la presencia de la moraleja Por eso siempre les aconsejo Que alquilen Este tipo de monstruos ¿No? Que Estos legendarios Aunque sean nivel 1 Te ayudan mucho Y especialmente En estas condiciones Lo gran La gran mano Que consumes 13, 12 puntos Si que te ayudan A ningún tipo de condiciones Y ahí falló Mío Bueno mi gente Espero que te haya gustado Todos estos análisis Y preparados Para todos ustedes Estrategia en Splinter Preservando en el Batman Secrets Y en la presencia De la producción Quit magia Magia debilitada Chao, chao Hasta una próxima oportunidad Gracias